Lo que ayer era un sueño, hoy se hace realidad Bueno mi gente, Primitivo Cedeño, si cumple Agua, fiesta, fiesta, llegó la fiesta del agua Fiesta, fiesta, llegó la fiesta del agua El compromiso es contigo, llegó la revolución Este problema es de todos Agua, fiesta El compromiso es contigo, yo, yo, yo Te lo cumple, Primitivo, yo, yo, yo Lo cumple, Primitivo, yo, 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 yo